Porque promociona una... Este es un programa de televisión y estáis entrevistando a mi hija, me parece muy bien, pero ¿tú quién eres? Yo soy el presentador del programa, ojo que sé... ¿Y cómo? ¿Tendrás un nombre, no? Me llamo... Soy David, David Broncano. ¿Cómo? David Broncano. Ah, te llamas David, hola David, encantada. Lo pongo en silencio... De repente hablar con un sin nombre... No he puesto en silencio... No he puesto en silencio un momento, tu madre va muy fuerte, eh, tu madre... ¡Pero te lo he dicho! Es que te lo he dicho. Perdón, Juana, sí, perdona. Pero es que no me... Ah, sí, me llamo... O sea, que es que comprenderás que no era justo que tú supieras que yo me llamo Juana... Pero no me ha dado tiempo, Juana. Si es que estaba diciendo... ¿Cómo que no? Pero si has empezado con lo de la televisión, como si fuera... Pero tú imagínate... Pero tú imagínate, yo te estaba diciendo, te llamo de un programa de televisión y te iba a decir, soy David Broncano, pero te he dicho de un programa de televisión, y te ha dicho que televisión, ni que televisión. Vale, vale, yo es que lo hago de otra manera. Yo primero me presento y luego... Es que te entiendo totalmente, es que tu madre... A ver, a ver. Gracias. 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 Gracias.